El segundo año estuvimos trabajando en un proyecto junto con la profesora de lengua que se trataba de llevar a cabo nuestra página web a través de una plataforma que se llamaba Wix y según los textos que nos da la profesora de lengua teníamos que leerlos, hacer un resumen, hacer un análisis y también teníamos que grabar un audio. Todo eso se cargaba a nuestro espacio dentro de la página web. Después la profesora entraba a nuestra página y lo evaluaba. Así que de esa manera trabajábamos. Bueno, la profesora nos mostró, nos enseñó a utilizar la plataforma de Flipgrid, una aplicación o también lo podemos usar en la computadora mediante una página web en la cual nosotros teníamos un tiempo determinado para grabar, resumir distintos textos o cuentos que la profe nos daba en la cual ella después lo veía y nos evaluaba mediante esa aplicación. Bueno, nosotros trabajamos con diferentes escritoras mendocinas basándonos en muchos de sus libros e historias, son micro historias en las cuales grabamos en la radio que nos prestó la facultad de Cuyo nos prestó la radio para poder grabar y que queden plasmados todos sus micro relatos para luego poder crear una biblioteca digital donde se encuentre tanto el relato por escrito como el relato en audio para que todos puedan acceder y conocer los relatos de los escritores de acá, de Mendoza. Con los estudiantes del nivel secundario del Colegio Tomás Alva Edison estamos gestionando una biblioteca digital en colaboración con la Biblioteca Alma Fuerte del municipio de Guaymallén y con ediciones culturales de la Secretaría de Cultura hemos tenido la fortuna de poder poner en valor las obras de seis escritores mendocinos contemporáneos nuestros estudiantes han grabado en la radio de la Universidad de Cuyo y en el estudio de la Universidad Maza y han generado audio textos que están actualmente cargados en la página de ediciones culturales por otro lado estamos trabajando en paralelo en la formación de nuestra biblioteca digital en colaboración con Alma Fuerte para poder generar un valor agregado a la comunidad de Guaymallén y que todos los vecinos puedan contar a disposición con audio textos en formato digital para poder llevar a sus casas y empezar a adaptarse con estos formatos que son los que actualmente empiezan a ganar mayor terreno en la democratización de la cultura.